Bien, bien, justo a tiempo. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? Esperándose muy bien. Como saben, pues mi nombre es César Contreras y les hablamos por parte de US Nurses. Somos una empresa que básicamente nos dedicamos a una cosa y es apoyarlos a que lleguen a Estados Unidos como enfermeros profesionales o registrados. Somos una empresa registrada en Estados Unidos. Ya tenemos alrededor casi de 12, 13 colaboradores dentro de la empresa. Y bueno, la idea de nosotros es, como les digo, permitir y hacer una vía fácil, sencilla, que nos permita a todos en algún momento estar en Estados Unidos y trabajando de manera profesional con nuestras familias, es decir, pueden ir con su pareja y sus hijos menores a 21 años. Llega con trabajo de una vez a este país. No es necesario empezar a buscar trabajo acá. Todo se hace desde su país de origen, ya sea que esté en Argentina, en México, en Perú, en Ecuador, en Chile, Venezuela, Colombia, Costa Rica, cualquier país. Y quiera llegar a Estados Unidos, todo el proceso se hace desde donde usted está. Estamos haciendo encuentros casi siempre martes a sábado, desde las 6 hasta las 7 p.m. en CST. Ahora CST, creo que hoy en día es la misma hora de Perú, hora de Colombia. Y bueno, estamos casi en la misma zona horaria por esos tiempos. Siempre me gusta saber qué preguntas tienen antes de empezar. Algunos de ustedes ya han estado antes acá, otros no. Estamos igual compartiendo por Facebook. Creo que estamos también conectados. Y en Zoom, si tienen preguntas, sería bueno empezarlas a recibir. Tal vez que nos cuenten de dónde son, de qué universidad egresaron, importante. Y en qué país se encuentran, como para podernos dar una idea y saber de qué, con quién estamos hablando. ¿Listo? Veo algunas personas que también están en el proceso. Ya saben, pues la idea de esos encuentros es poder promover más lo que nosotros estamos haciendo. Quiero animar más a enfermeros que quieran llegar a realizar esta propuesta, llegar a Estados Unidos. Esa es la idea. ¿No? Por ahora no. Bueno, entonces empiezo yo, sin problema. El tema del día de hoy es ofertas laborales en Estados Unidos. Ese es el tema del día de hoy. Quiero hacer una recopilación de la información que nosotros tenemos en el website. Pues básicamente tenemos las ofertas laborales. Hoy en día estamos trabajando de la mano junto con Nash Group. Nash Group es una empresa constituida en Estados Unidos hace más de 30 años. Y junto con ellos trabajamos para que ustedes puedan firmar contratos directamente con los hospitales. Eso es lo que a nosotros nos caracteriza. No nos agrada la idea de que ustedes como enfermeros sean subcontratados por empresas intermediarias. Sino que nos gusta llevarlos directamente a los hospitales por muchas razones. Hablemos de tres razones. Es la primera razón porque ustedes van a recibir los mismos beneficios que sus compañeros de trabajo. Bien. Se van a sentir igual de valorados en cuanto a todo lo que son los beneficios. Lo segundo. El valor de la hora es casi el mismo. Puedo llegar a decir que es el mismo que le pagan a un enfermero de planta del hospital. Que igual ustedes también van a ser del pool del hospital. Y la otra razón es porque no van a tener reducciones a nivel salarial. En cuanto a lo que básicamente se deduce de lo que gana el patrocinado. ¿Listo? Eso por ese lado. Es lo que a nosotros nos gusta. Ahora. Esos son los hospitales con los cuales junto con Nash Group hay convenio. Como para que los puedan llegar a mirar. Están en varios estados de Estados Unidos. Hoy en día tenemos esfuerzos enfocados para Illinois. Y tenemos esfuerzos enfocados para Massachusetts y New York. Eso es lo que tenemos hoy en día. Tenemos varios contratos. Pero tenemos solo un problema. Y es que no tenemos muchos enfermeros para presentar a los hospitales. Entonces por eso necesitamos que ustedes se animen. Que entiendan que hay ofertas laborales en Estados Unidos. En su momento vamos a compartir dentro de este tipo de espacios. Cuáles son los beneficios que se les pueden llegar a ofertar. Pero por lo general casi siempre son los mismos. Es un seguro de salud. Seguro visual. Seguro dental. Un salario que promedio oscila a nivel mensual entre 4.000 a 5.000 dólares. Horas extras. En caso de que haya igual la posibilidad. Ubicarlos en el mismo lugar de especialidad donde ustedes vengan. Cuando digo especialidad y quiero que eso se entienda. No es necesario ser enfermero especialista para trabajar en Estados Unidos. Lo único necesario es ser enfermero licenciado. Quiero decir. Un enfermero que haya estudiado entre 4 a 5 años en una universidad. Eso es lo que por lo general siempre miran los hospitales. En cuanto a la edad. La idea es que sean enfermeros que puedan otorgarle la seguridad a un hospital. De que van a estar con ellos como un mínimo de 3 años. Esa finalmente es la idea. Para que lo tengan en cuenta. Y con eso decimos que el proceso no tiene edad. Recomendamos que se haga antes de los 56 años. Sí. Es importante. Por eso hay personas que tengan más de 56 años. Y estén seguras que le pueden llegar a ofertar 3 años como mínimo de permanencia a un hospital. Es adecuado que hagan el proceso. ¿Listo? Eso por este lado. Entonces empecemos a mirar ofertas laborales. Que creo que es lo que nos trajo el día de hoy acá. Siempre que ustedes quieran llegar a mirar salarios, ofertas laborales. ¿Cuáles son los beneficios para enfermeros en Estados Unidos? Pueden colocar una palabra clave que es registered. Así. Registered nurse. Bien. Ese es el título que nosotros tenemos acá. De hecho. El que nosotros tenemos acá es bachelor. Bien. Bachelor of Science in Nursing. Eso es lo que nosotros somos aquí en este país. Pero más que todo las posiciones se encuentran como registered nurse. ¿Listo? Vamos a colocar un estado. El estado que quieran. Se los dejo a su elección. Algún estado que les guste. Veo que está. Bueno. Álvaro. Dijo. Bueno. Básicamente el nombre. Pero si quieren llegar a comentarnos algún estado que les guste como para mirarlo. Bueno. Es cuando digo estado. Quiero decir Florida. No sé. Illinois. Algún estado que les atraiga. Gracias. Gracias. D.C. El Washington D.C. Ah. Ok. Perfecto. Entonces. Miremos en D.C. Que básicamente es. Bueno. No es NC. Es otro. Es Washington D.C. Pues hablemos de. Hay dos tipos de Washington. Pero vamos a hablar de Washington D.C. ¿Listo? Y se coloca Job Offers. Y los vamos a empezar a descifrar entre todos acá. Como para que todos entendamos. Hay varios buscadores. Bien. De ofertas laborales. Vamos a seleccionar uno que por lo general casi siempre sale que es Indeed. Y lo vamos a revisar como para mirar cómo nos va. ¿Listo? No nos dejo ingresar a este. Pero sí podemos ingresar al de Google. Y ahí. Bueno. Esto es una buena posición. Por ejemplo. Dice New Graded Nurse Residency. O sea. Es una residencia para un recién grabado. Siento que esto no nos ocupa hoy. Esto nos ocupa. Por ejemplo. Una enfermera de Labor and Delivery. Labor and Delivery es lo que es maternidad. Todo lo que es sala de partos. Bien. Es eso. Y básicamente lo vamos a empezar a descifrar por nosotros mismos. Como para mirar qué es lo que trae dentro de ese texto y esta oferta laboral. Como para que lo conozcan. Bueno. Básicamente mencionan algo referente a la unidad. De lo que se va a llegar a ser básicamente. Cuidado perinatal. Tienen que valorar a la mamá. Y al neonato. En una unidad. Centrarse en la familia. Cuidado holístico. Y bueno. Esto es lo que básicamente requiere la posición. Vamos a lo que a nosotros nos conviene o nos aspecta en este caso. Lo primero es. ¿Cuáles son las calificaciones? Un enfermero que se haya grabado con bachelor's degree. Todos ustedes tienen bachelor's degree. Si le estuvieron cuatro años en la universidad. Importante. Casi siempre los hospitales solicitan una experiencia de uno a dos años. Bien. A nivel intrahospitalario. Y que pues en su momento. Cuando ya hayan aplicado al proceso de buscar el trabajo. Estén trabajando dentro del hospital. Eso los vuelve mucho más atractivos. A nivel de oferta laboral. Tienen que entender que no es mandatorio. No es obligatorio. Que ustedes tengan experiencia laboral. Para iniciar su proceso de certificación. Por una sencilla razón. Y es que el programa de nosotros. El programa que nosotros manejamos hoy en día. Tiene tres segmentos grandes. Los he ido comentando durante todas las reuniones que tenemos. Y la idea es siempre comentarlos. Porque hay personas nuevas. El primer segmento es certificarse. ¿Listo? ¿Qué es certificarse? Presentar el examen de enfermería en Estados Unidos. Y pasarlo. Ya. Tener una licencia que diga, por ejemplo. Álvaro Nolasco Benítez. Nubia Saray. Giovanni Benítez Eli. Darío. Marcela Piedadita. Zailma. ¿Sí? Que diga su nombre. Su apellido. Y que es Registered Nurse. En tal estado. Eso es certificarse. El segundo componente es perfeccionar el idioma. Hasta llegar a una banda de C1. Un C1 en inglés. Es un 5 sobre 6. Es una persona que ya habla, le escribe y escucha. Casi a la perfección. Eso lo hacemos ya sea con programas que ustedes tengan en su país o ayudándolos a venir a Estados Unidos con visa de estudiante. ¿Listo? Y el tercer componente o aspecto es conseguir la oferta laboral. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué no es necesaria la experiencia para iniciar nuestro proceso? Porque tenemos un buen tiempo entre el proceso de adquirir el idioma y el proceso de buscar la oferta laboral. Entonces siempre nos gusta que ustedes empiecen con el proceso de certificación. Empiecen a estudiar para el examen de enfermería. Hagan sus sesiones administrativas. Bien, van a tener la motivación para hacer el resto de lo que hay que hacer. ¿Listo? Bien. ¿Cuáles son las responsabilidades? Aquí está. Básicamente es lo mismo que uno maneja en una unidad de delivery, de partos. Sala de partos en Latinoamérica. Casi siempre es lo mismo. ¿Listo? No hablan mucho acerca del salario. No hablan mucho acerca de cuánto se van a llegar a ganar. Pero hablan más que todo desde la posición. Sea Recruiter es otro tipo de plataforma que también muestra datos acerca de cuánto gana un enfermero. Por ejemplo, en Washington, D.C., un enfermero de labor and delivery está ganando 89 mil dólares, por ejemplo, al año. Siempre que vean APR o year es por año. Entonces casi siempre son 47 dólares la hora. Por lo general, un trabajo full time siempre son 36 horas a la semana. Tres turnos de 12 horas, casi siempre. Ya sea en la mañana o en la noche. Es muy raro que un hospital contrate un enfermero para mañanas y noches. Eso no lo hacen. Siempre es o en la mañana o en la noche. Así de sencillo. No son turnos rotativos. Es básicamente su horario laboral de 12 horas y se acabó. Se trabajan dependiendo de la oportunidad que haya en turnos. Uno puede seleccionar el turno o el hospital se lo selecciona. ¿Listo? Entonces son 47 dólares por hora, lo que por lo general no se puede llegar a ganar. Por ejemplo, el labor and delivery contratado directamente por un hospital. ¿Listo? Es en cuanto a eso. Quiero mirar temas de beneficios para que lo puedan llegar a mirar. Esto de 13 semanas de contrato es para enfermeros viajeros. Ayer ahondé un poco en eso. No voy a ahondar el día de hoy. Siento que lo hablamos el día de ayer. Pero si quieren saber algo como muy general. Un enfermero viajero es un enfermero que tiene más de dos años de experiencia clínica. Y viaja de un estado a otro por contratos laborales, básicamente. Entonces lo que hace el enfermero es trabajar 13 semanas. Un periodo de 13 semanas. Casi siempre son unos tres meses. Y hace ese contrato y le paga un salario a la semana. Digamos, en este caso están pagando 3.940 dólares a la semana. Casi siempre esos salarios que uno ve altos, casi siempre son por 48 horas. ¿Listo? Miremos benefits. Es lo que yo quiero mirar. Acá. Un segundito acá. ¿Tienen preguntas? Chévere si las hacen. Sería bueno tenerles. Benefits. Jobs. Job benefits. Debe ser. Employment benefits. Listo. Acá está. Bien. Entonces, dentro de los beneficios, aparte del salario. Porque es el tema prestacional. Uno por lo general siempre recibe. Siempre que ustedes. Vamos a leerlo a nivel textual. Y como trabajadores de tiempo completo. Que son mínimo 40 horas a la semana. Siempre que decimos 36. Uno siempre se queda una hora después. O 20 minutos después. Y eso suma casi siempre 40. Hay varios beneficios. Hay varios beneficios. Desde beneficios médicos. Bien. Lo vamos a mirar. Insurance. La aseguranza o la aseguradora. O tener un seguro de salud en Estados Unidos es vital. Bien. Es importante tener un seguro de salud. Aquí habla de seguros de mala práctica. Bien. Eso por lo general casi siempre lo cubre el hospital. Pero cuando saliéndonos, digamos, de este texto. Que ahí solo habla de mala práctica. Los seguros de salud son importantes. Algunos hospitales cubren el 40 al 60 por ciento del seguro de salud. Uno cubre la parte restante. El seguro de salud es por persona. Por individuo. Bien. Entonces, si usted está con su esposa y sus tres hijos. Usted va a pagar un monto por cada uno de ellos. El hospital también va a pagar un monto por cada uno. Welcome to the Dominican Republic. Welcome to Beautiful Beaches. Relax on beautiful. Bien. Se quedó ahí. Listo. Beautiful Beaches. Relax on the highest peaks. Segundo acá. Explore the highest peaks. Explore the sea life. Swim with the sea life. Swim with this view. Check out this view. Check out. Bueno. Es eso. Eso por ese lado. Está hablando de seguro de salud. Ahora, seguro dental y seguro visual es importante también tenerlo en cuenta. Eso casi siempre lo dan los hospitales. Planes de retiro como 410K o HRA. Que son planes de retiro básicamente para su jubilación. Donde usted destina una parte de su salario. Y al finalizar su carrera o cuando se quiera llegar a jubilar. Lo recibe. Listo. Entonces, en cuanto a los beneficios. En cuanto a educación, importante. Hay hospitales que por lo general ofrecen programas de maestría o especialización donde el hospital los paga y uno tiene que quedarse con el hospital por un tiempo determinado en una específica posición para poder llegarle a compensar al hospital lo que invertió en uno. Pero igual también se puede llegar a estudiar. La orientación siempre es pagada. O sea, en la mayoría de hospitales el proceso de entrenamiento siempre es pago. Es en cuanto a beneficios. ¿Se puede llegar a negociar con los hospitales? Sí, claro. Es eso, básicamente. Cosas que ustedes tengan que tener en cuenta cuando vayan a hablar, digamos, con una empresa o un patrocinador que les ofrezca algo importante. El tema de beneficios. Si van a ser contratados directamente por el hospital. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si no van a ser contratados directamente por el hospital, miren cómo es la propuesta. Lo que nos gusta a nosotros siempre es que ustedes tengan toda la información para tomar una decisión, pues como no dice informada, básicamente, y que sean contratados directamente por el hospital es lo mejor. Uno. Dos, seguro de salud. ¿Qué cubre el seguro de salud? Si cubre emergencias o si solo cubre eventos de hospitalización. Es importante tenerlo en cuenta. Appraisals. Los appraisals es el salario o el valor que a uno le aumentan año tras año después de haber cumplido cierto periodo de tiempo en el hospital. Eso es importante también tenerlo en cuenta. El hourly rate o el valor de la hora. Eso siento que lo tienen que aclarar. La mayoría de empresas que tercerizan enfermeros están pagando un máximo de 28 dólares la hora. La gran mayoría. Lo bueno de ser contratado directamente por el hospital es que la hora hoy en día depende, ¿no? Pues si usted llega con buena experiencia, estamos hablando de 30 a 35 dólares por hora en estados que no sean California, ¿sí? Porque pues California y New York son otros estados que no gana mucho más, pero también gasta más. Bonos de reubicación. Hay hospitales que dan bonos de reubicación. Se llama Relocation Bonos. Y son bonos que le dan a usted básicamente para incentivar y compensar el dinero que usted está gastando en viajar desde su país de origen a llegar a trabajar a Estados Unidos. Hay algunos hospitales que también pagan el primer mes de renta, por lo general siempre les dan un hotel por ese primer mes. Mientras ese mes hacen un periodo de orientación para que básicamente puedan llegar a tener una muy buena orientación y puedan llegar a adaptar bien al país o al estado donde lleguen. Eso es en cuanto a beneficios. Bueno, miremos otro tipo de unidades. ¿Qué unidad les gusta a ustedes? ¿En qué unidades trabajan? Chévere conocerlo. Trabajan tal vez en medicina interna, salas de cirugía, urgencias, unidad de cuidados intensivos, ECMO. O ninguno trabaja. Dale, habla tranquilo. Creo que Yurana tiene levantada la mano. Listo, Yurana, tranquila. Cuéntame. Yo trabajo aquí en la Secretaría de Salud, pero como es como toda la parte de promoción y prevención. Ok. Como más administrativo. Ok. También se maneja allá la parte administrativa. Sí, también se maneja acá la parte administrativa. de entender que para las visas que hoy en día existen, tienes que aplicar una posición intrahospitalaria o una posición de nursing homes que conocidos más comúnmente en Latinoamérica son ancianatos, por ejemplo. Pero ya sea porque apliques a nursing homes o apliques a bedside, que es intrahospitalario. Esa es la entrada, ¿sí? Vas a trabajar 36 horas, vas a tener el resto de tiempo para hacer las cosas que tú quieras a nivel adicional, ya sea hacer horas extras o buscar un trabajo a nivel administrativo, como en PIP, que es lo que te gusta, puedes llegar a hacer. Entonces, o sea, sí hay las vacantes, total, pero de entrada a entender que tienes que llegar como intrahospitalaria, sí o sí. Como dije, la experiencia se puede adquirir ya al final del proceso. Lo importante es hacer el proceso de certificación primero. Uzi. Dale, muchas gracias. Claro que sí. Entonces, ICU, ¿en qué estado? Ya que estamos hablando de Darío y de Saray. ¿Qué estados quieren mirar? Bueno, miremos dónde yo estoy, por ejemplo, en NC, ¿bien? En Norte de Carolina, por ejemplo. Miren, por ejemplo, en Nashville, es una ciudad que queda cerca de donde yo estoy. Yo estoy cerca de Charlotte. Y bueno, miren, básicamente lo que están dando hoy en día. Entonces, dice, ICU nurse, Mission Health. Puede que sea un hospital o un staffing. Es decir, una empresa que esté reclutando enfermeros para contratarlos directamente con el hospital. Entonces, dice, esta posición es elegible para un sign-in bonus, o sea, un bono de 10,000 dólares. 10,000 dólares de bono solo por aceptar la posición. Que se pueden pagar en su primer paycheck. En su primera quincena, digámoslo así. En su primer pago le pueden llegar a dar 10,000 dólares. No lo digo yo, lo dice básicamente, bueno, el buscador de Google. Ya ustedes determinarán y creerán cierto o no cierto. Pero lo que yo sé y sabemos desde ICU nurses es que muchos hospitales, ya cuando ustedes trabajan acá por buen tiempo. Digamos que ustedes lleguen acá, hagan sus tres años y digan, no, la verdad, pues, mire, llegué a Massachusetts y me quiero ir a Florida. Voy a buscar un contrato en Florida donde yo pueda recibir un sign-in bonus. Eso que está acá. ¿Listo? Es un buen movimiento. Que le den a uno 10,000 dólares por aceptar un trabajo, bueno, vale la pena. Ver los qué beneficios tienen. Aquí está lo que les decía. Lo buscamos. Gracias por haber colocado el ejemplo. Beneficios médicos, dentales, visuales, seguros de vida y flexible spending. Bueno, sería mirar qué es eso. Pay time off. ¿Cómo se dice a vacaciones en inglés? Así, mire. Pay time off. Y personal leave. Diferencia entre pay time off, que son vacaciones, y personal leave. Es que, pues, vacaciones las solicitas, punto. Y personal leave son situaciones de calamidad, básicamente. 401k, un plan de retiro llamado 410k, que es como el más común que hay acá. Si tiene mascota, seguro para su mascota también. Employee Stock Purchase Program. Sería revisar qué es esto. Seguro, en caso de que tenga, presente alguna disabilidad por temas de trabajo. Bien. A nivel agudo, bueno, ya en su momento. Tuition Reimbursement. O sea, si usted en algún momento estudió o hizo algo para llegar a esa posición. Bien. Puede llegar a presentarlo. O si quiere hacer un estudio postgradual, también le pueden llegar a ayudar. Student Loan Assistant Program. Hay muchos enfermeros que quieren llegar a hacer una maestría o doctorado, o lo que quieran llegar a hacer. También hay préstamos, aparte de los reembolsos por educación que cada uno de ustedes tenga. Y, bueno, descuentos a nivel intrahospitalario por cosas que quieran comprar, o cosas que quieran llegar a realizar. El convenio, el hospital tenga algún convenio. ¿Listo? Por lo general, los enfermeros de UCI y enfermeras de UCI manejan entre uno y dos pacientes. Casi siempre uno intubado y otro sin intubar. Casi siempre se sabe. ¿Qué calificaciones necesitan? Básicamente, mire, esto que está acá. Aquí dice que cinco años, ¿sí? Necesita haber obtenido el BSN. Bien. Durante los cinco años, cuando usted salió de la universidad. Bueno, dice que necesitan un enfermero que haya tenido su título dentro de los últimos cinco años. Básicamente lo que dice ahí. Bueno, pero eso no nos compete a nosotros. La mayoría de los hospitales lo necesitan a usted tal y como venga. Lo más importante para los hospitales, ¿qué es? Que esté certificado en Estados Unidos. Es algo importante. Uno. Dos. Que tenga el nivel de suficiencia en inglés. Y tres. Que tenga por lo menos entre uno y dos años de experiencia. Que se adquieren mientras hace el proceso de certificación y mientras mejora el idioma. Básicamente es eso. Aquí dice donde está ubicado el hospital. Tiene más de 800 camas, por ejemplo. Y básicamente es eso. JCA. Que es Joint Commission. Como saben, es una unidad o una asociación que se encarga de revisar la calidad de los hospitales. Acá por lo general casi siempre se reciben visitas de Joint Commission regularmente a los hospitales. Y es como saben, siempre que viene auditoría a un hospital, uno siempre tiene que estar. Tiene que ser un top performer. O sea, tiene que estar haciendo las cosas bien. Como para que lo sepan. Y es en cuanto a eso. Salario no hablan. Pero bueno. Digamos, comentan acá que se ganan entre 58 mil y 150 mil dólares al año. Les puedo llegar a decir que un enfermero en UCI, dependiendo de cómo se maneja, está en eso. En unos promediando 75 mil dólares al año. Cuando yo hablo de 75 mil dólares al año, yo sí quiero que se hagan muy bien una idea, básicamente. Y en cuanto a 75 mil dólares, ¿cuánto dinero pueden llegar a ahorrar? Primero tienen que tener en cuenta el tema de taxes o de impuestos. Eso es importante. Los impuestos casi siempre rocinan entre el 15 y el 20 por ciento. Pero los impuestos siempre se ven. Se ven en qué? En carreteras, en educación, los beneficios que tiene el país. ¿Listo? De eso les quedarían básicamente casi siempre un 80 por ciento. Que estaríamos hablando de algo así como unos 50, 55 mil dólares netos. Sin llegar a mirar que los impuestos después del año fiscal se los pueden llegar a devolver. ¿Listo? Porque eso casi depende de las cantidades que uno tenga, de cómo haga los impuestos. Casi siempre pasa que le devuelven a uno. No el 100 por ciento, sino una parte de lo que pagó. ¿Listo? Arrancando desde una base de 55 mil dólares netos promedio, digámoslo así. Solo trabajando 36 horas y no más de 36 horas. Y estaríamos hablando de que una persona estaría siendo neto, neto. Que es lo que a muchas personas les interesa. Algo así como 4 mil 500 dólares netos. Bien. Si usted viene con una familia, por ejemplo, de cuatro personas. Vivir bien en Estados Unidos requiere en un estado promedio como norte de las Carolinas. 3 mil dólares. Ahí está arriendo. Bueno, lo que es el, 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 olvidé la palabra en español. Y, bueno, digámoslo así. Arriendo, transporte, alimentación, recreación, seguros y ya. Bien. Esas cinco cosas. Hay otras cosas que también vienen ahí. Y a nivel de ahorro, uno puede llegar a ahorrar algo así como unos 1.000, 1.200 dólares promedio. Si quieren llegar a ahorrar acá, hay maneras de poder invertir ese dinero o invertirlo en sus países de origen. Hay muchas personas que llegan acá, trabajan 10 años y después de los 10 años vuelven otra vez a donde estaban. No sé, vienen de Argentina, trabajan 10 años acá, compran propiedades en Argentina y se devuelven a su país. Por alguna razón. Como hay personas, digámoslo como yo, yo pues por ahora llevo tres años acá. ¿Sí? Dos años por ahora. Y pienso quedarme. Siento que ya uno se adapta al país. Entonces es como muy chévere. ¿Vale? Es en cuanto a eso. Es en cuanto a trabajos. No sé si quieren mirar alguna otra posición. Preguntas, dudas que tengan por ahora. Antes de pasar al siguiente bloque. ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno. Están muy tímidos hoy. Igual que ayer. Bueno. Igual. Seguimos. Hablemos un poco acerca del modelo que nosotros tenemos. El modelo de trabajo que nosotros tenemos y lo hablábamos ayer. Los ingredientes que uno necesita para poder llegar acá son varios. Pero nosotros ofrecemos todo. Ofrecemos la gestión administrativa de los documentos. Es decir, decirles cómo se hacen las cosas. Ofrecemos la plataforma educativa. Es importante que lo tengan en cuenta. Y no todas las empresas que hoy en día hacen lo que nosotros hacemos. Tienen plataforma educativa. Solo ofrecen asesoría y motivación. Y eso es importante. Pero si a uno no le da la educación. A uno no está en nada. Y aparte de eso. Le cobran a uno por referirlo a un hospital. Nosotros no hacemos eso. Que básicamente hacemos que el hospital nos pague ese valor. Y no ustedes. ¿Listo? Entonces. Tenemos todo. Tenemos la plataforma educativa. Tenemos la plataforma de gestión de documentos. Y tenemos los contratos en Estados Unidos. Para que puedan llegar a tener una oferta laboral. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Se requiere alguna especialidad para trabajar en UCI? No. Desde que usted sea competente en un piso de med search. No. O sea, si usted entra en un piso de hospitalización. ¿Sí? Por ejemplo, Darío que preguntó. Y quiere llegar a trabajar en UCI. Desempeñese de la mejor manera que pueda en hospitalización. Haga su mejor esfuerzo. Llegue temprano. Atiende bien a sus pacientes. O sea, sea un top performer. Top performer es una persona que se desempeña bien en todas las áreas. ¿Listo? Pues en cuanto a eso. Súper. Bien. Nos quedan dos minutos de este primer bloque. Hablamos acerca de trabajos en Estados Unidos. Bien. Muchas personas creo que no lo creían. Que no en Estados Unidos podía, pues, básicamente, vengar esta cantidad de recurso económico. Que igual, pues, no todo es plata. Pero lo que hace el dinero es dar seguridad. Y, pues, eso es más que importante. Bueno. Entonces, veo que no hay preguntas. Básicamente, voy a comentarles. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos? ¿Cómo podemos llegar a satisfacer la necesidad que ustedes tienen? En cuanto a lo que es llegar a trabajar en Estados Unidos. Y, ¿cómo está el programa diseñado hoy? El programa es muy cambiante. O sea, siempre está cambiando. Porque cada vez que pasa el tiempo, encontramos mejores y más cosas que les pueden llegar a servir a ustedes para desempeñarse bien en Estados Unidos y puedan tener una vida adecuada y un proceso de adaptación óptimo. Y, pues, eso es a lo que nosotros le apuntamos. ¿Listo? Dios mío. Ahora sí ya. Coloco bien. Gracias. Listo. Y eso es lo que nosotros trabajamos. Nosotros tenemos planes con los cuales ustedes pueden iniciar. Básicamente, los planes que nosotros manejamos hoy en día es un plan. Es solo uno. Y le llamamos Platinum, digámoslo así. ¿Por qué? Porque ese plan es el que lo trae todo. Tiene un costo de 2.500 dólares. 2.500 dólares para todo lo que nosotros ofrecemos no es realmente nada. Porque, les aseguro, no van a encontrar un plan que ofrezca todo lo que nosotros damos. Todas las tres partes. En solo ese valor. ¿Listo? Es como para que lo puedan llegar a tener en cuenta y lo puedan llegar a valorar. Conocemos ofertas de lo mismo que nosotros hacemos por 5.800 dólares y no tienen ni siquiera el 50% de las cosas que damos acá. Básicamente, ¿por qué? Porque nos enfocamos en ayudarlos. Porque entendemos lo complejo que es adquirir recursos en Latinoamérica, por ejemplo. Y es por eso que lo hacemos. Lo más importante. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos en sí? El plan tiene un costo total de 2.500 dólares. Está la documentación. Saber cuáles son los documentos. El tema de las traducciones, cómo es. Qué es lo que solicitan las asociaciones en cuanto a traducción. Tenemos un programa académico fuerte. Hoy en día tenemos alrededor casi de nueve clases a la semana que ustedes pueden participar. Cinco clases de inglés. Cuatro clases de enfermería. O de enclips. Es lo que estamos ofreciendo hoy como máximo. Un mínimo de tres clases a la semana. Pero casi siempre son nueve. Que pues siempre cumplimos lo que por lo general siempre se coloca en las plataformas. Libros de preparación en físico y en digital. La idea de nosotros fue casarnos con libros y textos que nos permitieran llegar a hacer una síntesis y no buscar muchos recursos y no adondar nada. Sino básicamente utilizar los recursos que mejor se mueven y que mejor han demostrado el resultado. Manejadores de caso. Nosotros nos diferenciamos porque hay empresas que envían correos, envían solicitudes y envían información. Nosotros no hacemos eso. Nosotros preferimos que una persona de carne y hueso igual que usted pueda llegarle a explicar el proceso para que no hayan problemas, no hayan dificultades y pues todo se dé la mejor manera. Y pues es el proceso de manejadores de caso que nosotros tenemos. Plataforma de videos educativos. Nosotros hacemos clases, también las grabamos. Eso está ahí. Bueno, muchas otras de las cosas que están acá. ¿Vale? Si no pueden ingresar con el plan de 2.500 de una vez que pues básicamente es lo ideal y le colocamos un curso que se llama Enklex Crusade. Es un curso que ha demostrado que tiene muy buena acogida y cada persona que lo toma pasa el examen de enfermería a la primera. Pueden llegar a tomar el Gold. El plan Gold se inicia con 1.000 dólares. Tiene algunas restricciones y iniciando el plan Gold se inicia con 1.000 dólares y en esa mes van pagando 125 dólares hasta llegar a los 2.250, a los 2.500 que cuesta hoy en día el programa. Y están esos otros dos que siento que ya los he explicado en algún momento donde se inicia con 400 dólares o con 150 dólares. La idea es que cada uno de ustedes tome la iniciativa, bien, de poder tomar alguno de estos planes y por lo menos se dé el valor para que puedan llegar a iniciar un proceso y en algún momento terminar. Nuestros tiempos se inician en el plan Gold estaríamos hablando de nueve meses como máximo para recibir una autorización por parte de la asociación de enfermería. Siete meses mejorando el idioma eso no está dentro del paquete que está acá es otro proyecto grande es de visa de estudiante y entre tres y nueve meses inmigrando. Eso sería. Oscar Mendieta pregunta ¿cuando dan el cuidado al paciente lo hacen con algún modelo de enfermería? Sí, de hecho sí, eso está en los sistemas de documentación básicamente dependiendo del modelo de enfermería que maneje el hospital. Es eso. Sí, se aplica. Y pues igual todo tiene que quedar documentado. O sea, más Jory Gordon, Dorote Aurem, cualquiera de esos modelos se apliquen. Pero no es que se conozcan como así, digámoslo. O sea, eso depende del sistema hospitalario. ¿Listo? Puedes investigar si quieres Cerner que es una plataforma que se utiliza el sistema hospitalario que utilizamos para documentar o EPIC que también lo utilizamos. Tal vez buscar y tal vez conocerlo. Pero casi siempre se utilizan modelos de enfermería. Listo. Bueno, eso sería todo lo que les tenía que comentar. Pueden escribir este número si están interesados en ingresar al programa. Tenemos también manejadores de caso, tenemos especialistas de afiliación. Está Katherine Sepúlveda, está Judy Gómez que son personas que se encargan en ayudarles a responder las preguntas que tengan. Y bueno, por mi parte eso sería. No sé si tienen alguna pregunta puntual, comentar algún caso que quieran llegar a preguntar. ¿Algo por ahí? No. Todo claro. Todos tímidos. Ok, perfecto. Entonces, bueno, eso sería por ahora. Gracias por haber asistido. Si tienen cualquier pregunta me dejan saber. Bueno, nos veremos mañana. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y bueno, estamos en contacto. Gracias. Gracias. Gracias.